Esta mañana llegó Juan Pablo Pachón, Juan Pablo Pachón es el representante de Miguel Ángel Borja, directamente desde Milán, Madrid-Bogotá, Bogotá-Barranquilla. El hombre pidió una cita, se la concedieron, estaba en la casa del máximo dirigente del junior, estuvo presente el presidente Arteta, Antonio Unchar, Héctor Fabio Báez. Llegó justo a tiempo en la música. Llegó con la propuesta. El sabio Báez. Entre tanto, Diles y Diles, estaba el tema de Miguel Ángel Borja. A esta hora, a la única 54 minutos de la tarde, puedo informar a todos los teleradio oyentes, a todas las personas que nos escuchan a esta hora por Sistema Cardenal. Y a la persona en el futuro. Y a la persona en el futuro. Usted que a esta hora de la madrugada, que no puede dormir y que escucha la voz de Karina o la del Guti para considerar el sueño, le informo que Miguel Ángel Borja va a ser jugador de River Plate. Ya se va el hombre. Pónme la bomba. Borja, inclusive el hombre se bajó sus pretensiones económicas. Para ir a River Plate. Está desesperado por irse el hombre. Palmeiras va a continuar con su 50%. Es más conveniente para ellos porque dicen que mejor vitrina. Si pudimos vender a este muchacho, ¿cómo se llama? Como le han sacado plata Borja, el Palmeiras, ¿no? Álvarez. Dicen que puede haber. O sea, después de una temporada con Gallardo, su valor puede subir. Es lo que es la apuesta de Palmeiras. Es correcto. Se va a quedar Fernando Uribe. Ok. Sígueme, sígueme con la música. Es que no la quiten, por Dios, que hay más. Sigue, Rocha, que aquí estamos atentos. Carlos Arturo Vaca. Es que el tema de River con Junior. Ay, es que me faltó un detalle. Junior aún le debe un dinero a Palmeiras. Ajá. Con el traspaso de Borja. De los 3 millones y medio, Junior aún le adeuda a Palmeiras 2 millones. Ok. Por eso le conviene al Junior. Venderlo. Venderlo, porque todavía tiene la deuda. Para el Vengas. Sí, ya. Aparte. A raíz de esta situación. Carlos Arturo Vaca está más cerca de ser jugador del Junior. Sí, porque como lo dijimos la semana pasada aquí, o el viernes, no me acuerdo, que uno de los hijos del Máximo Junior dijo, o es Fernando o es Miguel, pero los dos no se pueden. En este caso va a ser Miguel. Ya se fue Miguel. Ahora viene. Sí. El otro tema es lo del Cariaco González. Ajá. ¿Qué pasó con Cariaco? Cariaco pidió lo mismo que estaba ganando Borja. ¿En serio? No, se rían, es en serio. Ajá. Para que la gente sepa, ¿cuánto más o menos se está ganando Borja? No, imagínate, millón y medio al año. Millón y medio al año. De dólares. De dólares. De dólares. Vamos a especificar. Vamos a especificar. Millón y medio al año. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De dólares. Millón y medio. Pero el hombre dijo, selección Venezuela, papi. Y estaba pidiendo tres años. Acá en Junior le dijeron, no, te vamos a dar dos años. Ajá. Pero no te vamos a dar. Te vamos a dar el mismo sueldo que Tidio Moreno. No, tampoco. Y entonces, ¿el hombre aceptó? No, no aceptó, no aceptó. No aceptó. Está bien. No aceptó. Y realmente, porque yo escuché que el Nacional, ok, ahora sí me pueden apagar la música. Yo escuché que el Nacional y Millonarios lo quieren, pero el Nacional y Millonarios realmente pretende pagar esa plata por el sueldo de Cariaco. Rocha, ya terminaste con la bomba o te quedan otras. Bueno, pongo de nuevo. Sigue, eso también. A Junior, por lo menos, esto es algo para aliviar. Porque el señor Fuerza le está, mírame y no me toques. Es algo sencillo, mírame pero no me toques, ya cálmate. ¿Pero quién lo está tocando? No. ¿No lo está tocando? No, es que anda tocándolo. Es que el hombre está bastante estresado. Claro. Luego llegó y pachón. Me imagino porque está estresado, además del Junior. Ajá. No, porque esto fue, llegó a la oficina, mejor dicho, con un... Pero eso fue la semana pasada, a ver, que llegó con un... No han atinado una. Con un humor. Ajá. Con un humor. Juan Cruz de... No, la lista de Navidad. De Juan Cruz de... Son dos centrales, un lateral por izquierda. Ajá. Un lateral por izquierda. Ok. Un volante de marca. Ajá. Ok. Un volante extremo y otro creativo. Y el delante... Seis jugadores. ¿Quiere seis jugadores? El sexto jugador es Baca. Medio equipo. Ok. ¿Quieres Baca y cinco más? El sexto jugador es Baca. Ok. Excelente. De los jugadores... Eso le da una identidad tremenda al equipo, la verdad. Liderazgo. De los jugadores que se ha hablado, por lo menos, que están en carpeta, que me han dicho, con esto hemos contactado, o esto quiere el técnico, Jason Gordillo. Actualmente ya dejó ser jugador del... de San Lorenzo. Está entrenando con Santa Fe, en Bogotá, pero no quiere decir que el hombre está cerca de venir. Otro jugador es el central de Santa Fe. Ortiz. José Ortiz. José Ortiz. Marlon Torres. ¿Humo o no? Lo de Marlon Torres, el tema es la lesión. El hombre estaba lesionado. No queremos lesionado. Y que la América... Mándennelo. Y que la América... Y en América no lo va a soltar, porque como ellos tienen una sanción de que no pueden contratar jugadores, entonces no se van a desarmar. Ok. Lo del muchacho... Entonces, Marlon Torres es humo. Necesitamos un sonido para cuando es humo. Uy, zona. Lo del muchacho Ortiz, ese jugador quedó libre. Pero el contado me han en Bogotá, allá de la... ¿cómo le dicen? La zona rosa. Que el hombre es un... mejor dicho, le gusta la noche. Ortiz. Ortiz. Es bastante rompero. Oye, es que la zona rosa de Bogotá es... Candela. Pero, por favor, la rosa de Bogotá es un lo máximo, a ver. Sinceramente, y tardecito. Tardecito. El problema es que te quieras quedar. Ignorarlo. Es una tarea seria. El otro jugador que está en carpeta... A raíz de que no va a venir Cariaco. ¿Quién es el creativo? No es creativo, es más que todo es... ¿cómo que se dice? Extremo. Ok. Vladimir Hernández. Y ese viene Blanche. De Las Dan. ¿Y ustedes qué piensan de Vladimir Hernández? Que regrese a... Bueno, yo creo que hubiese sido más controversial si él va de nacional directo a Juniors. Pero como... Hizo una transición. En Medina hizo como un enjuague. Un enjuague. Se lavó. Del verde. Y esto es lo personal. Se lavó del verde. Esto es lo personal. Ajá. Señor Juan Cruz Real, ponte piras. Porque Comensan ya está sin equipo. Ay, por favor. Y yo creo que este equipo... Y Comensan ya dijo, perdón, Comensan ya dijo, yo no me fui, me fueron. Sí, a él lo echaron. Él lo echaron. Sí lo dijo. No me entendieron. A él lo echaron. Yo no me fui, me fueron. No es la palabra que usó. No, pero a mí me parece que este equipo como que se lo están armando más, no a Juan Cruz Real, sino como un técnico del estilo de Comensan ya, cuando jugaba así Comensan ya. Y tiene exjugadores que han jugado con Comensan ya. ¿Y entonces? No, pero si ya reafirmaron a Juan Cruz. No, yo digo que Juan Cruz se tiene que parar firme y sacar los resultados como son y tratar de buscar la Copa Colombia, porque la Copa Colombia te da un cupo directo a la fase de grupos de la Sudamericana. O sea, Juan Cruz Real se está levantando en las mañanas y está encontrando pelitos blancos en la almohada. No, el problema es que Juan Cruz no está aquí, está en Argentina. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Que no se quede mucho tiempo por allá, porque hay que estar chequeando el terreno acá. ¿Cuándo empieza el torneo? ¿Cuándo empieza la... El pasado mañana. Porque Comensan ya vive acá, ¿no? Esa es su casa. Él vive aquí, sí, pero él dijo que se va a quedar un día en Medellín. Ah, descansando. Bueno. Interesante. Muchas bombas. El posible regreso de Vladimir Hernández es un bombazo. Yo sí vi a alguien publicar la foto de Vladimir, su 10, que él usa. Me imagino que él asume el 10 que deja Cariaco, ¿no? Y no solo eso. Porque él lo usaba. El hecho de que ya finalmente Miguel Ángel Borja se va y viene Vaca. Con tremenda deuda. A mí me preocupa algo sobre el tema de Borja y River Plate. Acaba de sacar la información la gente del Cali. Que todavía no le han pagado a Agustín Palavechino. No. Y esto lo llevaron a FIFA. Son mala paga. River es mala paga. Pero, pero... Pero tú sabes por qué se hizo el negocio. Por la garantía. ¿Cuál es la garantía que presentó River, la Junior? Fue... Aquí tengo... Porque ahora todo es documentado por medio de una plataforma digital financiera. No sé cómo se llama. Aquí están los pagos. Que está presupuestados a hacernos el equipo Manchester City a nosotros. En base a esto... Con base a esto vamos a hacer nosotros el pago a ustedes. Sí. A Junior por el valor de Miguel Ángel Borja. Esa es la garantía que presentó. Una garantía real. De parte del equipo ingresa a River Play. De igual que bueno que ya más o menos se está aclarando el panorama del Junior. Porque lo de Cariago pues no sabíamos qué iba a pasar. Ya sabemos las pretensiones de Cariago. Y a lo mejor por eso andaba de mal genio. Por esa cara de... Y esto es importante Karina. Porque estamos hablando de que el Junior tiene la meta de vender 20.000 abonos. No, pero va como 1.600. Y va 1.600. Que se pongan las pilas. Entonces... Es que ni regalando. Porque es que compras uno y te regalan otro. Pero Karina, es que imagínate. Si llegan a los 20.000. Pero este es el reto que tiene Junior. Ok. Cuando venden a Borja. No le va a llegar una cantidad de dinero así grande. Para... Para... Pero tienen el tío de los espinos. Pero espera Karina. Déjame terminar el pensamiento. Ellos no van a tener así... Eso no va a ser una lluvia de billetes para comprar más jugadores. No. Es para pagar la deuda que todavía tienen con Palmeiras. Sí. Entonces... Entonces el equipo no va a tener un gran porcentaje de... O una gran cantidad de efectivo para comprar más jugadores. Entonces tienen que más bien encontrar fichajes de agentes libres. Sí, claro. Ok. Todavía teniendo en cuenta la meta de vender 20.000 abonos para después llegar a 40.000 con la promoción de 2x1 y llenar el estadio el próximo semestre. Así es. Entonces tiene sentido que la estrategia sea contratar ex jugadores que ya son veteranos que van a llegar de una forma... O sea, de agentes libres, un contrato Bosman, lo que llaman un fichaje estilo Bosman, como llaman Europa. Para no tener que invertir tanto y pagar... O sea, le conviene más al club pagar sueldos grandes que precios de frente para el jugador. Ustedes que conocen todos los jugadores. ¿Cómo está el porcentaje de jugadores costeños ahí? ¿Cuántos jugadores costeños te darían? Bueno, con los refuerzos podría subir porque llega Baca. Baca, que es costeño. ¿Puerto, Uruguido o Puerto? Puerto, Colombia. ¿Puerto, Puerto? Vladimir Hernández. Sí. Que es costeño de adopción. Adoptado. Él es costeño. Él es como viera. Costeño, adoptado. Él llegó a los cuatro años, Rocha. No, fue... Él llegó precisamente por el tema de la guerra. Oye, y una cosita. Esparragosa se queda, me imagino. No, no, obviamente. No, es la joya del equipo. Jesús. Se queda. Han dicho que se queda. O sea, nada más la... La única salida confirmada es la de... No, aparte la de... La de Cariaco, Zambuesa, que... Se va. Y el tema también de C3. Ah. Y C3. C3, Zambuesa, Cariaco, Borja. ¿Quién más se va? Ángel. Ángel ya se fue. Ya se despidió del equipo. Cariaco. En redes sociales. Cariaco, Mera. Ya mencionamos Cariaco. Cariaco, Zambuesa, C3, Borja, Fabián Ángel. Mera. Mera. Mera ya se fue. Sí, ya se fue. Ok. No, ya se fue. Y si el técnico lo requiere, de pronto también se podría salir el Carmero. Claro que el Carmero tiene el contrato hasta diciembre. Bueno. Imagínate, vamos a tener tres delanteros posiblemente. Borja. No, Borja, perdón. Baca, Uribe, Tutunendo. ¿Y cuál es el más joven? ¿Baca es el más joven de los tres? ¿O es Uribe? Uribe. Uribe es el más joven de los tres. Imagínate. Uribe. O sea, mira. Experiencia de todos modos. Yo entiendo la necesidad de firmar estos jugadores con experiencia, que van a ser agentes libres por cuestiones económicas, etc. Pero es un margen de error muy fino para el equipo. Apostarle a un equipo prácticamente veterano. Sí. Con sueldos costosos. Y son jugadores que uno no puede vender de ellos. Pero con proyectos como Esparragosa. Bueno, sí. Y la gente que está allí detrás, la gente joven del Barranquilla FC. Sí. Y la gente que está allí detrás, 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 la gente que está